Déjame Escuchar tu dulce voz Y habitar en tu presencia Mi Señor Déjame Contemplar tu hermosura Y habitar en tu presencia Mi Señor Pues mi anhelo es agradarte Lo mejor de mí entregarte Y que llegue hasta tu trono Como un perfume agradable a ti Pues mi anhelo es agradarte Lo mejor de mí entregarte Y que llegue hasta tu trono Como un perfume agradable a ti Déjame Escuchar tu dulce voz Y habitar en tu presencia Mi Señor Mi Señor Tan solo déjame Contemplar tu hermosura Y habitar en tu presencia Mi Señor Pues mi anhelo es agradarte Lo mejor de mí entregarte Y que llegue hasta tu trono Como un perfume agradable a ti Pues mi anhelo es agradarte Lo mejor de mí entregarte Lo mejor de mí entregarte Y que llegue hasta tu trono Como un perfume agradable a ti Como un perfume agradable a ti Señor Oh Señor Yo quiero ser un perfume agradable a tu presencia Yo quiero adorarte Déjame Escuchar tu dulce voz Y habitar en tu presencia Mi Señor ¿Cuántos quieren desde ahí? Desde su casa Desde su lugar Quieren bendecir Y quieren adorar al Señor Y quieren decirle Señor Yo quiero ser un perfume agradable a tu presencia Yo quiero tomar la decisión de caminar contigo Yo quiero Señor Tener un encuentro verdadero Íntimo Personal contigo Comienza a bendecir al Señor Y comienza a decirle Déjame Déjame Escuchar tu dulce voz Y habitar en tu presencia Mi Señor Tan solo déjame Contemplar tu hermosura Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Mi Señor Mi Señor Pues mi anhelo es agradarte Lo mejor de mi entregarte Y que llegue hasta tu trono Como un perfume agradable a ti Pues mi anhelo es agradarte Lo mejor de mi entregarte Y que llegue hasta tu trono Como un perfume agradable a ti Señor Señor Dale la gloria a Dios Señor 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 Dios Señor Señor Gracias por ver el video